Habrá que pagar, y quizás pagar más, habrá que insistir, no lo hicimos tantas vidas. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a bajar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es, ¿quién va a defender de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a cuidar? Por lo que no vale nada, entonces ya la gracia. La pregunta es, ¿quién me reclama para ti? ¿Quién me reclama para ti? ¿Quién está dispuesto a cuidar? ¿Quién Florida se pide?, ¿quién va a defender? La pregunta es, ¿quién va a defender en mí? ¿Quién va a defender? ¿Quién va a defender? A veces conspiran en mi propia cara Como en la escala de tu casa No se puede solo presentar Todo lo que me es diviso Que lo repetís Hasta que lo puede cantar Como en todo lo que me ha La rindaré Quienes no desplazarse Quienes no desplazarse Te mandame la rindaré Quienes no desplazarse 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 La reg que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!